¡Suscríbete al canal! Para empezar con este strudel de pollo y champiñones Lo primero que vamos a hacer es una salsa blanca Es muy fácil, manteca, harina, leche Lo primero que vamos a poner, manteca Controla el fuego, no muy fuerte No queremos que se queme, así que se derrita Cuando se está derrintiendo la manteca Vamos a agregar harina, misma cantidad Y vamos a empezar a revolver esto Se va a quedar como una pastita No la van a ver ¿Ven cómo se va haciendo esto? Está bien, esto es lo que tiene que pasar En los bordes, bien Bajen el fuego a mínimo para que no se queme esto Más mínimo del todo no, pero lo más bajito Bajito Hagan esto, que ven como queda Y cocínenlo así, revolviendo Entre unos segundos para que la harina no quede cruda ¿Qué vamos a agregar ahora después de esto? Leche La leche es muy importante que esté caliente, caliente Pero si agregamos frío esto va a bajar la temperatura Va a ser un despelote Así que la leche la calentamos antes en el microondas En un cacharrito Y vamos agregando de a poco Agregamos un poco Y revolvemos Esto parece que va a unir más, pero se va a unir ¿Ven? Ya la harina va absorbiendo Agregamos más El fuego bajo Siempre revolviendo Revuelvan bien en los rincones Y a medida que va absorbiendo Vamos agregando más leche ¿Ven? Y revuelven La cantidad de leche que ponen Por ejemplo, ustedes ponen 40 gramos de manteca Son 40 gramos de harina Y más o menos 450 de leche Piensen que es por 10 Pero ponen un poquito más Depende del líquido Si cuán líquido quieren que esté Yo puse 25 de manteca 25 de harina Y 250 de leche Un poquito más Casi 300 Es importante revolver bien Para que no haya grumos Ven como ya queda la salsa blanca Y aquí vamos a agregar Los condimentos típicos Una salsa blanca Sal Pimienta No es moscada No es moscada para rallar Mucho mejor Yo tengo esta Revolvemos Que se termine bien de cocinar todo Sobre todo la harina Que es lo que está crudo en realidad Y listo Bien, vamos a ir con el relleno Lo primero que vamos a saltear Cebolla cortada en juliana O sea, en tiritas Vamos a hacer medio caramelizada Vamos a hacer un poco de azúcar Ahora van a ver Pero por lo pronto Cebolla, aceite Dejamos que se tiernicen Mientras se va cocinando La cebolla Vamos a poner un poco de azúcar Para que caramelice Un poco de pimienta Esto empezó a caramelizar Que vamos a agregar ahora Champignones fileteados Le vamos a cocinar esto Unos minutos Ponemos un poquito de sal Bien Bien, cuando esto está listo Lo vamos a sacar Y acá mismo Sin lavar nada Sin nada Vamos a cocinar el pollo Entonces la misma sartén Vamos con el pollo Bien, mientras esto se va cocinando Lo vamos a condimentar Pimienta Comino Pimentón dulce Pimentón ahumado Un poco de coriandro molido Ajo granulado Si tienen ajo en polvo O el diente de ajo común Lo pican A mi me gusta mucho El ajo granulado Es muy sabroso Un poquito de perejil Si te gusta el picante Yo tengo algo acá Que se llama ajica llena Que es picantito Picantito Vamos a poner un poquito apenas Que le de un pequeño picor Revolvemos bien esto Que se mezcle bien Y seguimos cocinando el pollo Unos minutos más Bien, ya cocinamos esto Unos 10 minutos Más o menos Ya está listo Le vamos a agregar Los champiñones Y la cebolla Vamos a mezclar bien Tenemos acá La salsa blanca Que hicimos Le vamos a agregar Queso En este caso Tengo queso gouda La cantidad que ustedes quieran Yo acá voy a poner Bastante Como ven Y acá vamos a agregar El pollo Que hicimos Y vamos a mezclar bien Bien, tenemos la masa filo Esta que compramos Y vamos a preparar Tengo una capa Le voy a poner manteca Esta es la masa Que yo estoy usando La masa filo Se consigue en supermercados En algunos Yo acá en Argentina La consigo en Coto Y en Carrefour Ahora No es barata Esta estaba en oferta Sería 54 pesos Como ven Como van a ver Son como dos planchas De masa Y pluramente Esta masa sale 80, 90 pesos Hacerla No es fácil Requiere mucha paciencia Es una masa muy finita Yo no la sé hacer Pero si la consiguen Y pueden usarla Para un montón de cosas Esta masa es muy buena Es algo carita Como les dije 90 pesos más o menos Pero es muy buena Lo pueden hacer Si quieren este estruo Con masa de tarta común La compran Le tiran lo que más que puedan Y la usan igual No va a ser igual Pero si pueden hacer eso También con una masa común Y estirándola Va a funcionar Vamos a pintar Y vamos a poner la otra Por encima Y vamos a pintar otra vez Esto para que quede bien crocante Y se separen las capitas Bien Y vamos con el relleno Lo rellenamos bien Y ahora vamos a enrollarlo Ahí A medida que lo están doblando Puede ir pintando con manteca Cerramos de un costado Cerramos del otro Y seguimos envolviendo Ahí va Y pueden pintarlo por arriba Esto así Horno fuerte Hasta que esté bien crocante Ya salió el estruo Bien crocantito Bueno Bueno Eso fue el video de hoy De Maxi Cocina Esta receta inspirada en Alemania Este estruo Ensalado de pollo Champiñones Queso Cebollita Como ven es muy rico Es muy fácil Pruébenlo Como les digo Siempre pueden seguirme En Instagram Acá Donde subo otros viseos De Maxi Cocina Otras recetas Así que bueno Espero que les haya gustado el video Que sigan ahí Denle al botoncito De suscribirse al final Donde está el logo de Maxi Cocina Para ver más videos Pueden tocar la campanita Para que les avise Cuando suba un video Muchas gracias Nos vemos en el próximo De Maxi Cocina Chau